La Academia General Militar de Zaragoza ha realizado una jornada de puertas abiertas este sábado, 11 de mayo. La princesa Leonor, 18 años, ya cuenta las semanas para despedirse de la que ha sido su casa durante más de nueve meses. La heredera al trono dirá adiós a la Academia Militar de Zaragoza el próximo mes de junio, pero antes tendrá que hacer frente a una recta final muy complicada. Una ristra de obligaciones que se han visto alteradas este sábado por una multitudinaria visita. Con motivo de las actividades por el Día de las Fuerzas Amadas en la capital Maña, la Academia Militar de Zaragoza ha abierto sus puertas para todas las personas que deseen visitar sus instalaciones. Una presencia muy limitada entre las 9,00 y las 13,30 horas que ha sido un éxito rotundo. Los allí presentes, entre los que había decenas de niños, han descubierto los secretos que guarda la Academia a través de una serie de visitas guiadas. Han podido disfrutar de varias exposiciones con fotografías y armamento militar preparadas para la ocasión. Además de ser testigos en primera persona de desfiles y exhibiciones de equitación de la prensa local es unánime. La princesa Leonor no solo ha colocado a la ciudad de Zaragoza en el mapa para el resto del mundo sino que también ha disparado la popularidad de la Academia Militar. Aunque esta jornada de visitas limitada se repite cada año, esta vez se han multiplicado los cientos de curiosos que han querido ver en primera persona cómo es la casa de la heredera al trono. Veo más gente que otros años. Si hay alguna posibilidad de verla, a Leonor. Creo que eso despierta interés. Ha reconocido una joven a Aragón Digital. Eso sí, se desconoce si Leonor ha participado en la actividad junto al resto de sus compañeros o por seguridad y para evitar un revuelo mayor ha preferido mantenerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!